Con mucha alegría, niños y niñas de las ligas infantiles de béisbol que se desarrollan los fines de semana en la comarca Capulín, en Granada, recibieron de mano a la alcaldesa Julia Mena, sus uniformes, actividad que fue desarrollada en la alcaldía de Granada. Nuestro gobierno de la Reconciliación Nacional, una de las tareas fundamentales que tiene es preparar a la juventud que estos niños nacan sanos del cuerpo y de la mente. Eso significa que a la par del estudio que ellos están teniendo, porque estos niños deben de prepararse. Los niños y niñas que integran estos equipos fueron acompañados por sus padres y madres de familia, quienes también se mostraron contentos en ver a sus hijos e hijas portándolos uniformes de sus equipos. Te siento alegre y agradecida porque ya que la alcaldía está apoyando a los niños a que sigan la tradición del béisbol. Ellos ya llevan por lo menos algo que a ellos les gusta, un deporte que a ellos les gusta y es bonito porque ya ellos así van aprendiendo. Desde Granada, les informó Ulises Busto Chávez, Multinoticias.